hola bienvenido a detrás del volante express acabamos de hablar de los del especial en el cero por ciento y ahora también le voy a dar especiales en arrendamiento tenemos el mkc que es un SUV pequeño por 2.69 al mes y esto incluye 3.400 horas de un payment acuérdese que está comprando un carro de treinta y tantos mil dólares también tenemos un mkz que se lo podemos dar y es un sedán espectacular por 2.89 también con un down payment similar y tenemos el mkx por 3.12 también con un down payment similar y aparte de eso ya tenemos aquí el navegator para que usted venga lo maneje y vea qué clase de vehículo ha hecho el lincoln es un automóvil excepcional no sólo a nivel de comodidad de tecnología de los materiales que se usaron adentro pero también créanlo no es un carro muy muy económico muchas gracias